Es un buen tipo Un viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el ciclo, con trampía y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas le reto Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos y el hombre en los años viejos El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas le reto Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Mi viejo querido Yo tengo los años nuevos y el hombre en los años viejos El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas le reto Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo